Manuel vs. Trampas Malparido del Trampas Manuel vs. Presita Tiene que ver bien calibrado ese combustible o que? ¿Hasta hoy le sale el combo así de largo, Manuel? No, el Trampas me ha leo 100% contra Carlos Hace como un año ¿Contra quién? Contra Carlos, pero pequé 100% Este mal no volvió a jugar Baila No, el Trampas El Trampas Manuel vs. Mario Condo vs. Mario Condo vs. Mario No, el Trampas ¿No? Dime No, el Trampas ¡Gracias!